En un beso, ¿sabes? 3 besos le dieron ¡Amigo, hay Red Bull! ¡Amigo, hay Red Bull! Hola, ¿tomas? Aquí hay Red Bull, aquí hay Red Bull En Argentina no llega ¿Sabes cómo sienta un Red Bull? Bien, cuando es gratis En Argentina no llega esta, ¿eh? Es esta caliente, creo A ver acá ¿Cuál es la negra esa? Sí, no llega Ah, ¿te gusta que llegas todas? ¿No te puedo pedir una de Coca? ¡Está congelada! ¡Amigo, hay Red Bull acá! Igual esta no llega Yo pensaba que era azul Esta no llega Morte la ha sido en Instagram Y ahora va a ver tus clips vomitando Dice Digá lo que soy, boludo ¡Va a querer! ¡Va a querer! ¡Va a querer! ¿Va a querer! ¿Va a enseñar? No, 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 no Ok, a ver Voy a poner wifi A ver Es como que pasas esta puerta y es una barrera ¿Cómo es? Eh... Snicks? No sé qué mierda No, el de Classify No, ese no es, el de Classify Ese es Y la contraseña A ver que lo doy vuelta Vaya mierda Uh, en mayúscula Sí, es un poco... No, no, no No, no Está complicada, eh Sí, sí Y con su traición Poniéndola Quiero que la puse bien A ver ¿Ves? ¡Durísima! ¡Durísima! Y ahí ya tiene el juego ¡Bolimos, bolimos, bolimos! ¡Oh, gracias por la Red Bull! ¿Has visto? Sin azúcar Ese es el... Sin azúcar, te lo doy otra vez Uy Pero... Igual no es tan rica No... ¡Ah! Pero bueno Pregunté, es el mismo que el Sugar Free Solo que con otro sabor Pero ese mismo, mismo ingrediente, mismo todo Es que... En la red está la Celeste Sí Esa es más rica Sí, es el mismo, pero ese no lo has enviado ahora ¡Ah, bueno! Está lleno de Red Bull! ¡Winardo! Gente, ahí anda Ahí tiene que vivir ya, ¿no? No, porque... Sí, nada, mira Hey, estamos con Mire, Baire Baire, Mire, ¿cómo es? Mire Mire Estamos acá en la tienda, que nos invitó Sí Va a ver un poquito de Snickers Ah, bueno, está cerrado A ver, mostrándose un poco la tienda Yo te enseño, mira, aquí tienes ropa ¡Uf! Tienes aquí zapatillas, tienes todo Jordan 1 Ahí tienes el logo de puta madre Snicks Aquí tienes camisetas Que mira, estos son de Travis, de Michael Jordan ¿Cuántos pavetes cada remera? Estas son 60 60 pavetes Esto está buena, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Uh! Ese es Brian Myers No ¡El conejo malvado! ¿Este quién es? ¡Uh! Ese es Mujali Jajaja 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 Me cago de calor De a poquito Más o menos No, no, me gusta el normal Snickers No, estas son las Zerdas por el botón No, güey, nada De zapatillas ¿Y esas cuánto están? ¿Tú cuánto dirías que esto vale? Y esas valen arriba de mil pavos Ya de salida cuando salió en la tienda de Louboutin Ya eran dos mil Uff Imagínate lo que valen ahora No, amigo Aquí las tenemos en ocho ¿Ocho? Yo tiré mil Ocho mil euros en tu madre No, amigo Bueno, cuatro mil Es solo una Es increíble Ahí Tengo obra ¿Ah, sí? Lo que se acordele es valer mil euros No, eh, amigo Qué buena zapatilla No, y tú la ves Si es una zapatilla Están hechas a mano No, amigo Tienen muy buena calidad Sí, está muy bien Luego tienes las de Travis Pues tienes dos miedades No tengo tanto dinero para la tienda Pero tienes dinero para otras ¿Alguna? Ok, ok ¿Vendiste a carne local? ¿Una de ocho mil así? ¿Una? Esta no Pero sí de Travis Scott De tres, cuatro mil Sí Pero ya están cargadas Es que son caras La mía Estas están cargadas en Toria para hoy ¿Esa? ¿La venta? A ver, para acá Que me sigo La venta La JV que quería subir a Bad Bunny O de hace unos días Que estaba en la aula Me encantan las Bad Bunny ¿Están ahí? A ver ¿Cuáles son? Tienes Os muestro La response Véngala Crema Marrón Blanca Forum No, es tan bonita La Campus Y el nuevo modelo Que salió Que está bien Es nuevo Me gusta más esta Sí, no, esa es más bonita Esas son increíbles ¿Tú qué te da tienes? Estas son las panas No, pero está allá Ah, buen dios Buen dios ¿Esto qué es? Un 40 ¿Por qué está con Phil? Es un 40 Pero para que no se lo dañe Ah, ok, ok En plan Como mucha gente A ver, esta no Porque se vendió hoy o ayer Y hay que justificarla Pero cuando le da la luz O la gente toca Con manos sucias No sé qué Y a mí me sudan las manos Como Pues Está bien mantenerla así Porque si alguien se la compra Pues Se conserva en su En su mejor estado Además parece más valiosa Guardar así Es una reliquia Es como una reliquia Sí A mí me gustan Yo quiero unas celestes Esa Forum Me encantaron Voy a ver si tengo tu talla Pero si no Se puede mirar Che, Tommy Sí Te puedo recomendar una A ver Para mí te van Las YS700 esas ¿Vista? Sí, esas Pero no te queda talla Esa es la última Y esa es pequeñita Esa chiquita No es para transporte Mira Pero ahí ¿Esta es la que tenés vos? Morten Sí, esas son las D3 Son las D3 Sí Está muy buena Esa parece una nave espacial Son buenísimas Yo tengo las otras Esas son las D3 Y las otras son las 2001 No Esas son las D3 también Esta es D3 Y la otra Es D3 Retro Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? Te puedo pedir Y una foto Obvio, rey ¿Nos sacamos? Sí ¿Cómo andás? Bien, bien, bien No me lo creo No, ¿por qué? ¿Cómo te llamás? Pedro Un gusto, Pedro ¿Nos sacamos? Obvio, obvio ¿Qué es la D3? ¿Fijos? No, no, no No, no 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 ¿Cómo me salió el brazo? Pedro Mirá Bracete, eh Y vos saliste hermoso ¿Cómo estás, amigo? Eh, otra cosa Eh, lo siento ¿Puedes? Eh, ¿puedes? No, no Un saludo Un saludo Obvio ¿Para qué? Para el rato que está fuera Dale, le mandamos ¿Qué le mando yo? Sí, sí Lo siento, estoy tranquilo Tranquila, tranquilo Rafa, mi hermano Muchísimas gracias por seguirme Te quiero mucho Te llamo con Pedro Que te concierto un saludo Te queremos mucho, Rey Un dedito en el ano Grande, pa Muchas gracias Te quiero, Pedro Me has ayudado en la vida Gracias Gracias, pa Muchas gracias Chao Marca personal Redito en el culo Peloto No, no No, no No, no ¿Qué le escuchaste? Redito en el culo Redito en el culo Redito en el culo Qué increíble A ver, vamos a ver Vamos a ver las cosas, local Estaba mirando Esa no me queda Ok Las Forum Celestes no No me quedan Pero tengo de la otra O Tengo O sea, te puedo mirar esta Y la que te puede Es que estas son Es que estas son las Bad Bunny No, las de la izquierda Estas Estas también son Bad Bunny Estas son Bad Bunny Estas son Bad Bunny Estas son Bad Bunny Estas son muy cómodas ¿Sí? Estas son las más cómodas Es como para correr Es como runner O si no, esta de aquí Estas son tan buenarlas también Mira, mira el logo de Bad Bunny Amigo, nunca lo había visto ¿No? Sí, te llevas Estas son muy fácil Va combinado con el color ¿Y qué llorcito me pondría? Claro, yo me estaba mirando Va desde el llorcito Vamos mejor con esas Yo no te digo nada ¿Con estas? ¿Con estas? Yo no me quiero meter Pero esas A verla, a verla ¿Baire? Son contiene Sí, va con esa Sí Va con esa Va con esa Va con esa Totalmente No, pero No, está el Mago Sí ¿Cuál de peco que la comieron En Argentina, no? Pero vas a salir en la calle En cuero vas Sí, en cuero En cuero con eso arriba Sí, sí En cuero con un cadenón Sí, amigo Sí, el T-Chain Una deshorabuja Así 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 me ve Anuel Y le digo Papi ¿Qué pasa, papi? ¿Qué lo qué? Y me lo papi ¿Qué lo qué? Y aquí tenemos Cubana 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 Amigo Vamos a salir en San Isidro Y no te va a robar nadie ¿Qué pasa, compañero? ¿Faboni? Uuuu Es muy preciosa Lo que te digo Voy a sacarte Para que te pruebas Esa No Dame la Red Bull No 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 ¿Puedo haber una Red Bull? Sí, sí No 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 Estoy re lindo El local, eh Está La oficina que han abierto ahora en España Sí ¡Mete la Red Bull! Tienen el Fórmula 1 de Checo Pérez y demás todo abajo Por favor ¡Gibira! No No pido Tienen un sabor Buena No Sí Amigo Esos zapatillas Tiene la primera Y no Lo que podemos hacer es ir ahora Son como la Sardas Pero no Plató No Mira, prévate eso A ver No Arro No Marga Yo confío en que te sirva porque es un número más, pero, bueno, espérate, justo lo mismo, la derecha, yo creo que sí te podés, y si te va muy grande, te miro una masculinita, igual, no, son comodísimas, no, están muy fachas las zapatillas, no, pero te van bien, ¿no? Increíble, tío. ¿O quieres que no te has tapado? No, si te va bien, no, están muy fachadas, no, están muy fachadas de verdad, yo tengo un mango, hay que jetearlas, ahora eso, desnudarte, yo vengo solo de las tetas, Oye, me voy a poner las dos, no, estas zapas me enamoraron. ¿Esto es de Bad Bunny? Sí, son de Bad Bunny, atrás tienen el ojo, mire, atrás, aquí, aquí. Ah, mira, qué tal ojo, Bad Bunny. El ojito de Bad Bunny ya está como derretido, ves como que tiene como... Eso es precioso. No, esta me enamoraba. Son más lindas afuera de ahí. Luego, mira, estas son de las más exclusivas de Bad Bunny que tenemos en la tienda ahora mismo, son exclusivas de... No, está muy nis, en el plataforma, parece un de ochenta, amigo, ya. Ya vengo, voy a poner un pantalón siesta. ¿Qué? No, pero esta es exclusiva de su estabilidad. Mira, Morte, esta es exclusiva de su estabilidad. ¿Eh? Esta me la llevo. Sí. Sí, 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 esta me la llevo, sí o sí. Permiso, a ver, perdón. Son mis zapas. Luego tienes esta. Pero... ¡Tran un al final! ¿Puedes ver? No, no sé qué. ¿Y? Estas están mucho mejor. La que llevas es mejor. La que llevas es mejor. La que llevas es mejor. Sí, pero eso está jodiendo. A ver, yo me llevaré en las dos. Literal. ¡Che, estas están increíbles! Y es lo que estaba contando. Estas son exclusivas del estadio de Cantergeros de Santurce, de Puerto Rico. Y solo en 100, 150 en todo el mundo. ¡Está jodiendo! Y solo saliendo del estadio. ¡No! Mira, aquí te salen los campeonatos. Aquí, para que me enfoques. ¿Cuándo ganaron? ¿2001, 2003, 2007? ¡No! 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 ¡Buenardo! Estas sí están increíbles. Aquí, en todas las balcones, yo he visto así. Y en esta pone Cangrejeros. Y en la otra, Santurce. Te dan aquí el logo. ¡Santurce, Carola! ¿Qué? ¿Este es un equipo de fútbol? De baloncesto, de Puerto Rico. Y está picado. Creo que me queda chica esta. O sea, es importante el equipo. No lo sé, no sé si es de Bacconi, lo creo él, o lo compró él, no lo sé. No hay más tallas. Pero, no te queda mal. ¿Qué? ¿Qué? Es muy claro que no te queda mal. Es talla M, amigo. ¿Y eso? No, 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 no. La del Grinch. ¿Y eso? No, 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 no. La del Grinch. A ver, tú te la sabes. ¿Eh? No, guay. Son dos. ¿EU? Sí, también. No, me queda muy chica. Me vuelvo loco. ¿Cómo me gustaría que me quede un chalequito así? No, 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 me vuelvo loco. No, me queda muy chico. No, es muy chico, también. Es muy chico. Es chiquísimo, amigo. Es igual está buenarra. Sí, sí, pero un tallito más. Te la llevamos abierto. Es un M, amigo. Claro, un L. ¿XL? Sí, sí. Sí. Estas cabezas de enano no se pueden. No se la aguantan. El chico se está acabando de risa, ¿no? No, amigo. Dicen que pareces muy gay nada más. Es un gigante, la verdad. Está todo bastante gay, ¿eh? ¿Les gustó a todos? No, no, no. Increíble. Qué goma, güey. Me voy corriendo a ver estas puestas. Me chupo un gorro. Chau. ¿Voy decidiendo para Dios? ¿Hacemos para gol? ¿Para Goncho? ¿Para Goncho? No. ¿Para Goncho? Sin pavo, una delita U. No está poca, eh. ¿Eso se pone bien, eh? No tengo el fin, se pone bien. Cuidado, cuida. Vea bien. Yo la tengo con la foto. Obvio, ahí. ¡Ah, chica! ¿Pero esto qué vendría haciendo? Ya, chica. Así es, a ver. ¡Guau! Ahí mostrante, eh. ¿Qué ha dicho? ¿Qué estás bebiendo, Coco? Un perro. Un perro. Aprovechando que en Argentina no tenemos. Regalada, tío. Regalada. Sabe más rica. Sabe más rica. La regalada es más rico. ¡Guau! 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 ¿Quién está directo? Mira. Muy rápido. Mirad. Enseña esas. Eso, quería ver. Yo tengo un celo de los chicos, para que les traje una foto. A la foto, a la foto. Esto, necesito ver. Mira. Aquí te pone que las puedes cortar. Listo, muchachos. Y te dice, córtalas, no sé qué, no sé cuánto. Y es una zapatilla del Grinch entera. Y te viene con el shoes de Nike en la caja. Y si la cortas, queda así. Esta es mía. Como que la peluqueada a tu estilo. Si la quieres dejar larga, la dejas larga. Y el Nike te viene. ¿Qué? ¿Y eso? Eso te viene en la caja. Esto, esto. Qué país increíble. Qué país. No, pero esto es exclusivo de Estados Unidos. Esta. Qué país. Es preciosa esta. Qué loco. Qué loco cortarlas a tu forma, ¿no? Las facheras. Aquí tienes el Gin y el Jean. Ah, hermoso. En un lado, aquí el símbolo de Nike como raro. Trapicheo. 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 Toda mi musculosa. ¿Cómo lo tengo guardado? Che, tengo los dintes. No. ¿Qué? Ay, te vas a hacer seguir. No, ahí sí me ganean. No, me ganean. ¿En serio? Sí, te vamos a hacer. Ahí sí, ahí no hay chance. No, no, no. No, no, no. Porque... No, no, no. 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 Es de purpurina. Y cuesta... Esto? Está como duro. Che, duro. ¿Qué entonces es? Yo me quiero llevar en casa. Hay dos payas. SM y LXL. ¿Esto? Sí, pero la SM te vale porque es muy oversight. Pero pruébatela. ¿Y si no hay más tallas de eso? ¿Y esa queda bien? Ahí está la bruja. Nunca me... Nunca usé una boxfit. Entró bien más o menos. Ahí tienes para verte. Están hechas así para que queden cortas. Me veo re raro. Escucha. No te quedas. No me quedas. Una talla más. Es que todo es muy alto. Claro. Siento que vos tenés... Vos sos muy robusto. El boxfit es justo para un cuerpo humano. Sí, pero eso que... No. Es parte que te da... Qué loco tener problemas porque estás muy ancho, ¿no? Qué loco tener problemas porque estás muy musculoso. Claro, loco. No tienes toda la ropa. Estoy muy gigante. Que le quitas todo tipo... Raro. Sí, sí. Flaco. No te pongas nada. Vamos así a la vela. Chau. Sí, más grandes. Estos en España son muy chiquitos. ¿Tipos? Son tallas chicos. Son cortos. Claro, son. Pero estas. Esas. Son cortos más. Es que mira ahora el cambio. Mira ahora el cambio. De una SM a una LXR. Mira bestias. Un S. Opa. Ahí modelos. No, 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 no me mientan. No, no. Epa. 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 Meta. Esa es una más grande. Esa va, boludo. No, amigo. Parezco un trodo, ¿no? Estoy acá en Chuyka. Les voy a chupar un pene, boludo. ¿Qué? Para mí quedas más trodo con tus colositas. Para mi un talle menos le podría ir No, es que una menos uno no le va A esta si le va bien Lo que pasa para mi es que con estos shorts No, no, no No tiene un pantalón ancho Pero igual parece que es más grande No, 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 no con ese remera Es como Puedes una camisa Probatelo con un short decente, ¿no? No, guay Para mi tenemos que ser sinceros Te voy a decir que le queda como el horno Esos son los amigos ¿Le queda mal? Para ellos son los amigos Es un amigo Es claro Yo voy a ser el payoso del lugar Es más, no la había visto y ahora que la vi Yo me llevo por un boxeo Lo que tiene que coger es un pantalón ancho como este Que le queda bien Claro Yo sabés lo que no encuentro Dime En este país no hay gordos No hay gordos Hay gordos Sí, hay Porque yo busco ropa y son todos flacos Este, mira que camiseta lleva Ah, bueno, mira Es que lleva un mantel No, no, no Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Yo entré y me hicieron Así esa zapa Increíble Estilazo Amigo, estilazo Yo tengo ganas de Ajá ¿Te pusiste salón, pa? ¿O pa? Bueno, mojado Ahí ya cambia, ahí ya cambia Claro Cambié un montón, te juro No me gusta Cambié un montón Te quiero color No te compro eso No Me compro otra cosa A mí me gusta, eh Mirá que me he reído dos veces Yo me reí una vez sola Y también me gusta A ver, a ver, a ver Ahí ya mola Ahí te queda bien Ahí me gusta ¿No te gustó? El pantalón a lo mejor No, las zapas me gustaron Sí, las zapas están increíbles ¿Qué? Ah, si no te gustó, chao No, no me gustó como me quedó No, yo parto días, semanas, años en el gimnasio Para tener el mismo problema que yo Literalmente Literalmente, güey ¿Viviste? Qué vida de mierda, loco Llegamos, eh La wey, la wey Llegamos, papi The whale Uh, esa sí me baila Uh La esencia, sí Esta sí Ay, Dios Te la vuelo a sacar del cuello Y me mato Te tienes que acostumbrar a llevar 43 y le quedaba como el otro Tú no te acostumbras de un día para otro A llevar uno así Claro A verte así Es que para mí es clave Llegar antes con la ropa Que la moda Ya estabas vestido así Cuando llegó la moda Ya la tenés Sí Porque acá llega todo un ratito antes Es así Esto ya no me viene al espejo Sí, te queda maravilloso Pero no te regás tanto para mí Sí, es inocente No, pero se la puede comprar Para el día a día ¿Al día? Esto fue un evento Esto es para el casamiento de tu primo Sí, hacía casamiento así No, está más chido, está más chido Sí Me están llamando, chido Opa, a ver, ¿quién dice? ¿Quién es Ibai? ¿Anoel? Oh, mira No, eso está fácil Falta que las ciencias siempre quedan bien Las zapas sí me las llevo ¿Cómo lo ves ahí? Normal ¿Cómo lo ves ahí? Ahora yo te ayudo Ahora vamos de tienda Esta sí 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 Pero van bien estas con las zapas O sea, la remera va bien ¿Qué es esto con la? A ver No tiene postura ¿Qué es al que hay? ¿Te gustaron, eh? Estas son hermosas A mí de las que hay que son Sí, sí, claro Es que hay más colores Exclusión Que no están aquí Pero aquí tenemos todas Faltarían las Verdes y una amarilla Pero esta es la más bonita Estas son hermosas Bien escuchado en estas Arto Le encantan Y todos dicen que con esta remera va muy bien Y la remera dicen un talle menos también No, no, es esto Es esta Esto es tu talle Esto es tu talle ¿Pasa qué? Están acostumbradas que te aprietes Che, boludo Mirá como brilla el violeta de esas zapatillas Sí, es increíble Pruebate esto Solo te quiero ver con esto Te puedo hacer una pregunta Que vos sabés De ropa más que cualquiera De lo que pasa acá en Madrid Ese modelo Ese diseño ¿Por qué tiene? Tiene el nombre de Bad Bunny Pero porque Bad Bunny metió mano Sí, es de Bad Bunny Es de Bad Bunny Es colaboración O sea, lo enseñó él se supone Sí Es un genio No, me refiero a esto Es un modelo ya de Adidas Pero que él lo ha hecho a subcolores Y le ha cambiado a cuatro cosas Te quiero ver con esto El cuello es raro Pero creo que aquí te queda eso muy bien Y mírate un espejo Es de Kanye West Es del último álbum de Bultures ¿En serio? ¡Burr! 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 Es de Bultures, en serio Atrás tienes todas las canciones Yo tengo esta camiseta, ¿eh? Y te queda de puta madre Es que para mí eso te trolean No te puedo decir lo que dicen Porque es todo troll Es para trivedearte A mí no me gusta Te puedo decir mi opinión Te queda muy bien Pero yo le corto las cosas Igual le podés pedir descuento Porque está roto el cuello, ¿eh? Está roto el cuello, ahí Dicile que te la baje De verdad, te queda muy bien Pasa que igual tenés que llenarla ¿Qué? ¿Puéntelo vos? Puéntelo, puéntelo Ahora Sí, 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 sí No, no pasa nada El principal que tienes cartel Es cambiar el chile Estás en Europa Tienes que cambiar Has venido conmigo Así que te jodas Hoy vas a comprar Lo que yo te diga y fuera Fantástico Sí, mire Ya peleé la bola Entonces, ¿qué compro? Toda la tienda Dejame toda la luchetera Acá de dejar de tomar Un poquito A ver cómo le queda a Uni Uy Así está Uni A dos días de la velada El acabado Él lo criticó Es un imbécil Con el pantalón que llevas Te queda mucho mejor ¿Puéntelo? Vale Esto es hermoso ¡Ey! ¡Basta! Alguien la tiene que llevar Escúchame Alguien la tiene que llevar Uri Este cuello Y esto de abasto Es muy bueno Uri Ya mira ¿Qué talle es? La tres Hay uno, dos y tres Dos Dos Ah, ¿tenés dos? No Esta es la última Me gusta así No, no, no Te queda bien Uri Pero es a esto A mí me queda mal A mí me queda bien No, a vos te queda bien No, a vos te queda bien ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ah! ¿Quién soy? ¿Tenés un dos? ¿Qué hizo Charles? Mejor Mejor Es una abuela Muy bien Focas Me está dando de risa ¿Qué tenés? Sí Sí Un pene Ojalá Los Gizzy Pots Los Gizzy Pots ¿No lo conocés? Sí Es un café de zapatillas Eso es lo que se abocanía Mira, pótalo Que lo puso como a 10 dólares en un momento 20 dólares Y se fue Esa es tu talla A ver esto ¿Esto cuánto sale? A 40 euros No ¿40? ¿Uraco? No 40 euros No No, es que no No recordarán 20 Pero Mira ¿Están gordo o no? Esto Para entrenar Es pierna Para entrenar Para entrenar está bueno Para entrenar está bueno En realidad A ver, mostrame la suela Otra Para entrenar está bueno En serio Qué buena es como para andar por la calle Yo las tengo y me gusta No, es que está buena Para entrenar a todo ¿Son frescas? Es mucho mejor que la Juana De mierda No, no Tengo los dedos así Yo me compré esas zapatillas Para caminar Y entrenar Es un mierda No, no Te vas a comprar unas mejores Que no sé dónde están ya Pero te vas a comprar unas mejores Ya la metí en la mochila ¿Dónde está? No, trae Mira, va a venir un teléfono Es el dueño No, es el vendedor Él es el dueño de la tienda ¿En serio? Claro Yo con los labios Paspadísimos, amigo Se me pascó Con una gorra negra Esto va a tener ¿Querés presentarte a los chicos? Por favor Porque me falta Creo que la gente no está No está entendiendo Tu nombre Y comentarme rápido Para que el chat entienda ¿Quién sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué signos de acá sos? ¿Y cuánto te mide el pene? Ya Soy Vire Me dedico a hacer contenido de ropa y zapatillas Tengo 25, voy a hacer 26 años Soy Capricornio Y me mide No lo sé La verdad ¿Estáis sangre o tiene carne? Sangre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahora eso ya está Gracias Gracias Es que somos amigos Pero voy por encima de la media Promedio, un poquito más Más, más, más del promedio Sos sos y tiene promedio Gracias, amigo Y se ha hecho A Uri le queda muy bien esa revela Y a un amigo ¿Alguien puede ser? Sí, no, te queda muy bien A Tommy le quedaba caldo Sí Bueno, no insultes más, amigo Eh, boludo Tenemos el mismo tono, ¿sabes? No, a mí me va la ropa normal Las nuevas modas a mí no me va No te prenden la girada Esta, a mí me gusta esta Nike Esta me gusta a mí Esta a mí me encanta Nadie No ¿Qué plan de casa está? La ten Uts 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 Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, chavales No, la parte de la mazmorra fue increíble Gente, la gente no estuvo en la parte de la mazmorra Lo vamos haciendo en YouTube Porque se cortó Pero yo lo guardé Hay historias que cuentan Que tienen mucho que ver este señor ¿Qué? No, nombraron las mazmorras Y recordé Todo lo que pasó por ahí Mira, te enseña esto Si la gente lo vea A lo mejor te gusta a ti ¿Verdad? ¿Qué ojo? ¿Verdad? Oh, 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 oh ¿Qué control? ¡Cold! ¿Cómo voy a llamarte? ¡Ahí es! ¡Durísimo! ¡Mira! ¡Durísimo! De Travis Scott ¡Baire! Del travieso ¿Esta te va a gustar más? ¡Esta está increíble! ¡Ahora está! Está buena arma A mí, a mí esa ropa A mí esta me gusta De Bad Boy El conejo malo El conejo malo Y de Tyson ¡No! Esa a mí me encanta ¡Uni! 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 Para entrar a la velada ¡Esta tiene que ser tuya! ¡Sí! ¡Pero no! Ahora después de la velada Es como, miren, me gusta mi boxeo ¡Hola! ¡Soy boxeador! ¡Hola! Igual está lindo Esa te la puedes comprar con la camiseta O sea, con las zapatillas No, ¿sabés lo que pasa? ¿Qué? No quiero, no quiero comprarme lisas Yo tengo ganas de comprarme cosas diferentes Locas ¿Lisas? No puedo No puedo comprarme lisas No, no, acá No puedo comprarme lisas Hay un pantalón dorado Yo no puedo comprar una lisa negra Con la cara de Baduni ¿Sí o no? Es verdad Es verdad Amigo, los moccasines que se compró Her Son increíbles Yo le hice una toma y todos dicen Abuela, gay Mirá, mirá, mirá Mirá el test ¿Se pueden agotar un poco? ¿Vos van a decir? ¿Todos se pueden agotar un poco? Es un... ¿Es un museo? Es un museo Dice papi que no lo vamos a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, no ¿Estás a contar que es un museo? Está muy bueno esto ¿Por qué llueve ese lunes? Ah, dulísimo Perdón, perdón Está muy bien, dime Che, Frankito ¿Qué pasó? No te veo con ninguna bolsa ¿Eh? No te veo con ninguna bolsa Es que... Oye, no me gustó Medio... Medio... El chabón no quería... Era esa la... Che, bueno Toca Toca ponerla, eh ¿Eh? Ahí ponerla con las bueno No, dijero que todo, todo grato Sí, sí, exacto Todo... Todo... Dice que hay más teorías de esto Y esto estaba bien, ¿eh? No, no se sabe No, sí Pero le quedaba... Le quedaba... Muy irritado Es... Mulo, ¿eh? Mulo, ¿eh? ¿Mulo, eh? y 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 la mazmorra no 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 mira eso no gente la mazmorra fue épico como le robaste un beso a muerte sona esto lo van a ver en el video de youtube mira eso y 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